¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Promax Studios. En este vídeo les voy a mostrar una manera, un truco que yo tengo, bueno no truco, sino es más de una técnica para ensayar, que es excelente y es generando pistas de ensayo. Aquí lo que queremos es que cuando nos ensamblemos con la secuencia, vamos a ver si que todo salga bien y estemos ya a ver si que adecuados al click, al tempo, al tono, a las entradas y salidas. Y vamos a hacer pistas de ensayo. ¿Qué es una pista de ensayo? Es una pista para que nuestro músico, ya sea el bajista, el guitarrista, el tecladista, los sintetizadores, el que sea, el baterista, puedan tener una rola en su celular, en su computadora, en su estéreo, en el que solamente puedan enfocarse en su instrumento. Miren, les voy a dar como ejemplo, unos que ya tengo aquí, por ejemplo, el del bajo. Es una pista de ensayo. Intro. Clic y guía. Y por encima de todo está el bajo, para que el bajista pueda ensayar. Intro. Y escuchar su parte. Verso. Ahí el bajista puede ver cuándo toca, cuándo no. Coro 2. Salida final. Salida final. Ok, esta es una pista de ensayo. Y bueno, como los que ya me conocen y ya conocen este canal de Promag, verán que me gusta hacer las cosas de manera simples y muy prácticas. Y si es la primera vez que visitas este canal, pues bienvenido. Y espero que te puedas suscribir y ver más trucos para que puedas mejorar tus presentaciones musicales en vivo. Y si te quedas hasta el final de este video, te enseñaré la segunda forma de tener un track de ensayo. Ahora sí, vamos a hacerlo. Vamos a abrir una sesión de Ableton Live. Aquí yo ya tengo una ya armada, una ya completa. Y bueno, tú puedes hacerlo con la que te quieras. En este caso, yo sugiero que sea un multitrack, una secuencia multitrack que tenga todos los instrumentos disponibles para que también se ensaye el ensamble. Aquí ya tengo ya armada, mapeada, localizada. Mi secuencia así que es saber cómo se hace esto desde ceros y nada más haciendo los tracks sueltos ahí, unos archivos de mp3 o de WAV por ahí en tu folder. Para saber cómo se arma por completo esta sesión. Entonces, checate este video que vas a ver aquí en la parte superior derecha. Y bueno, lo que vamos a hacer es muy sencillo, lo vamos a hacer incluso de volada. Vamos a ir a la sesión de mezcladora. Esa sesión donde podemos ver los faders dependientes de cada uno de los canales y también sus botones de mute o de sol. En este caso, yo voy a dejar el click-rack y la guía del lado izquierdo para que incluso en la grabación, en la pista, le mande al músico para que ensaye. Que tenga solamente el lado izquierdo, el click y la guía y se vaya no solamente acostumbrando a esto, de tener en el lado izquierdo la guía. Sino también para que si de momento solamente quiere escuchar la música, pues nada más escuche el lado derecho y al revés también. Entonces, en este caso vamos a preparar una pista de ensayo para el baterista. Bueno, no, para el bajista. Para el bajista de la batería, bueno, es lo mismo, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a prepararla para el bajo. Entonces, si se fijan, aquí tenemos los faders de manera tradicional, parejos, todos a cero, a cero decibeles. Y está todo para sonar de un mismo nivel interior, ¿no? Vamos a ver cómo se oye. Intro Intro Ahí tenemos todas las pistas, todos los tracks sonando parejo. Y es como si fuera simplemente la pista de la canción. Pero queremos que el bajista, queremos que el bajista tenga la opción de escuchar mejor el bajo. Así que lo que vamos a hacer es seleccionar aquí el click track y la guía y dejarlas al volumen que queramos. Si queremos un volumen que sea al mismo que el del bajo, los vamos a dejar ahí en ceros. Y el track del click igual. Si tú quieres que eso suene más bajito, este es el momento de seleccionarlo. Lo puedes bajar o subir. Yo lo voy a dejar un poquito más bajo para que nos enfoquemos realmente en el bajo. Incluso, pues hay quienes no les gusta la guía, más que puro click a los bajistas, pero ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar de la batería al resto de los tracks. Todos, excepto, excepto el instrumento que queremos enseñar. Por ejemplo, el bajo. Entonces, ya que está así seleccionado, vamos a bajarle. Yo sugiero que una tercera parte más o menos. Por ahí. Y si se fijan, el bajo quedó el subfader en cero normal, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se oye así. Intro Se me hace que suena bien. Se me hace que es suficiente para que el bajista entienda el bajo. O ustedes díganme, a ver. Instrumental 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 Debe ser una diferencia de volumen suficiente para que se entienda la rola, se entienda toda la música, pero sobresalga el instrumento que queremos ensayar. Y ahí está. Entonces, ya lo tenemos aquí preparado. Si se fijan, quedó bastante respetable. Ahí una pista de ensayo. Y lo que vamos a hacer es exportarla. Nos vamos aquí a la parte superior izquierda de este archivo. Y nos vamos a ver. Y nos dice exportar audio y a ver el video. Tenemos que fijarnos que la pista realizada de la primera versión diga master. Y aquí seleccionamos en qué formato lo queremos bajar. Si es WAV, aquí donde dice PCM, lo dejamos en ON. Si lo queremos en MP3 para que sea más fácil compartirlo y enviárselo a nuestros músicos, pues, damos IN OFF ahí y damos ON en MP3. Yo sugiero esto nada más para las pistas de ensayo, porque luego las pasas por correo o por la nube, o las pasas de alguna manera con la computadora o por USB, para más práctico, pues mejor que PC, lo menos posible. Entonces, le das ON en MP3 y simplemente le das exportar. Aquí, pues, bueno, la canción se va a llamar simplemente Eres todopoderoso o por rin y viaje. Yo aquí, para que no me vaya a confundir, pues le voy a poner Eres todopoderoso diagonal bajo. Y vamos a poner aquí en música. Podemos guardar. Lo quieras. Y ya lo está haciendo. Vamos a guardar. Que lo haga. Lo exporte. Se diga bastante rápido en MP3. Y... Bueno, lo ideal es que todos nuestros músicos ensayaran la secuencia como es el original, como queremos que lo escuche, para que a la hora que nos reunamos todos, podamos hacer un ensamble más óptimo. Ahí está. Entonces, vamos a ver el folder en el que se guardó. Voy a poner el de música. Aquí está. Vamos a escucharlo. Intro. Intro. Si se digan, quedó la pista súper bien. Todos entienden, todos escuchan. Del lado izquierdo tienes el click, la guía, y el bajo está por encima. Y ahí está. Y queda como lo vimos al principio. Y bueno, si simplemente queremos hacer lo mismo con la batería, bueno, pues entonces ahora seleccionamos todos, los regresamos al volumen original. Bueno, aquí el bajo se quedó más arriba. Vamos a... Listo. Y ahora hacemos ese mismo asunto con la batería. Seleccionamos el resto de los tracks. Los bajamos más o menos una tercera parte. Dejamos la batería arriba. Vamos a ver cómo se escucha. Intro. 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 No podemos ver igual que con el bajo se entiende toda la canción, pero sobresale la batería. Ok, igual, bueno, pues entonces ya no me va a tardar mucho, entonces simplemente lo exportamos en MP3 y ahora lo manejo como batería y bueno pues así ya tendríamos nuestro track de batería y así sucesivamente para las guitarras si tú quieres que la guitarra acústica ensaye así lo puedes hacer y la otra opción, la forma de saber si ya quedó la canción es al revés, es haciendo esto mismo pero en lugar de dejar por encima el instrumento que quieres ensayar sería quitarlo por completo, quitarlo por, ahora sí que para que el que toca el músico pueda ver si ya se acopla completamente. Ahorita escuchamos el track de la batería, vamos a hacer lo que les estoy mencionando, bien, regresamos aquí al volumen normal, por ejemplo si yo quiero que ensaye la guitarra acústica, bueno, entonces la voy a mutear y hago un track, bueno, la batería para que se note porque la guitarra acústica no está en todas las partes de la canción, pero la batería sí, la muteamos y exportamos una pichita, igualito, es más fácil porque nada más muteamos, exportamos, y le vamos a poner el estado de poderoso sin batería, guardamos, y bueno, ya vamos a tener nuestro track de ensayo para entender bien nuestro instrumento y además vamos a tener un track sin nuestro instrumento para que nosotros toquemos por encima de esa pista, por encima de ese track aquí el músico se puede poner la rola en su celular, voy a poner este track, es un mp3 cualquiera, es un combo donde le gusta ensayar, voy a poner los audífonos, va a escuchar a la izquierda el clip de la guía, y en general va a escuchar todos los instrumentos, y cuando quiera saber realmente cómo se ve una parte con el track de ensayo, y cuando quiera ahora el tocar por encima y ver cómo se ensambla, voy a usar el otro track, vamos a verlo, estamos aquí en la carpeta de mi música, vamos a ver cómo primero quedó el de batería, el clip, intro, digo el track, es el track para ensayo de batería, baje la intensidad, verso, ya vamos a escuchar el track sin batería, que bueno, ya se los tenemos poniendo, intro, y listo, pues bueno esto puede optimizar muchísimo tus ensayos, muchísimo tu forma de acoplar, de ensamblar a la banda que bueno, el propósito es que podamos tocar nuestra secuencia en vivo de la manera más excelente posible y bueno, nos vemos en el próximo video mientras tanto suscríbete al canal para que puedas enterarte cuando hay un nuevo tip de audio y de musicalización y puedas ver el video dale like, también compártelo a la gente, a las bandas que conozcas que puedan ocupar estos recursos nos vemos, hasta luego